Tenemos un punto de información por parte del asambleísta Augusto Espinoza. Gracias señora Presidenta. Por favor, señores asambleístas, pedimos respeto. Gracias señora Presidenta, colegas asambleístas. Le recuerdo asambleísta que tiene tres minutos. Y yo quisiera invitar a todos en esta sala a que hagamos fiscalización, pero hagamos fiscalización con seriedad. Aquí tenemos que optar entre fiscalización seria o shows o tarimas que buscan simplemente protagonismo político. El compañero asambleísta Pedro Curitumbi sabe que en la Comisión de Educación se está ya analizando lo que sucede con Yatcha. El lunes anterior compareció el exgerente de Yatcha. Hemos invitado al gerente actual de Yatcha. Invitaremos a los miembros del directorio y fundamentalmente a los presidentes del directorio que les informo. No es precisamente el titular de la Cenecid. Entonces yo sí quisiera que hagamos una gran diferenciación acá. El proyecto Yatcha efectivamente es reconocido por todos. El cuestionamiento en un evento político se hizo a la empresa Yatcha E.P. Ese evento político no lo podemos trasladar acá antes de hacer un análisis técnico serio de la documentación que respalda el discurso del actual gerente. Aquí hay dos posiciones encontradas. La del exgerente y la del gerente actual. Nosotros si queremos hacer fiscalización seria debemos descubrir la verdad. Y la única forma de descubrir la verdad es viendo documentos no invitando a que se hagan discursos acá. Con mucho gusto. Después de que nosotros saquemos conclusiones en la comisión de educación en donde están representantes de todas las bancadas. Si es necesario seguir procesos de fiscalización que deben incluso a juicios políticos, a los anteriores o a los actuales funcionarios, lo haremos. Pero ya es hora de dejar el escándalo, de dejar los medios, de juzgar en los medios, de convertir a las instancias de comunicación en juzgados de última instancia. Ya acabemos con eso, por favor. Ya acabemos. Un poco de seriedad. Detrás de Yachay hay posibilidades de inversión privada. La tan anhelada inversión privada que muchas veces defienden desde todas las bancadas. Cuando se hace fiscalización, mala fiscalización, cuando se hace escándalo, lo único que logramos es ahuyentar esa inversión privada. Les invito más bien a trabajar con seriedad en la comisión, insisto. Yo he hablado con mis compañeros de las distintas bancadas y quedamos precisamente en mañana visitar Yachay. Veremos las construcciones, las constructoras nos informarán. Detectaremos las irregularidades que existan y en función de eso recomendaremos cuál fiscalización se tiene que hacer. Muchas gracias, señora presidenta.